Y ahora le hablamos y le trasladamos detalles de un nuevo vuelo comercial que tiene como propósito retornar a los europeos que se quedaron parados en nuestro país. Nos encontramos a las afueras del aeropuerto internacional Aurora en donde se está coordinando un vuelo comercial de rescate para ciudadanos europeos. Este estará partiendo en las próximas horas rumbo hacia El Salvador con destino a Madrid, España. Hasta el momento se confirman 54 ciudadanos europeos que lograron coordinar su vuelo, en este caso hacia Europa. Es de detallar que gracias a las coordinaciones que se han tenido junto con autoridades nacionales y también autoridades diplomáticas, se logró el aterrizaje de este vuelo comercial que justo ayer trasladó a suelo guatemalteco un total de 184 guatemaltecos procedentes de Madrid, España, y que ellos estarán guardando cuarentena en sus casas. Es de resaltar, compañeros, que este tipo de vuelos comerciales de rescate se han coordinado con líneas aéreas comerciales y también con otras naciones con el fin de rescatar a los ciudadanos de otros países que se encuentran en suelo nacional. Hasta el momento este vuelo se trasladará a 54 europeos hacia El Salvador con destino a Europa. Es de resaltar que en las próximas semanas, tal y como lo señaló el presidente de la República, Alejandro Yamatey, pues estará aperturando nuevamente el aeropuerto internacional Aurora. Mientras tanto, pues se están realizando únicamente coordinaciones de vuelos de rescate, también algunos vuelos internos y también vuelos que corresponden a exportación de productos.